Estamos más unidos que nunca. Nadie los rempera a nosotros. Y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. Porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están. Porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están. Porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están. O a quién le representa, yo sí sé a quién le representa. El diputado nacional de Unidad y Equidad Federal recibió fuertes críticas de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, tras expresar, como veíamos recién en una videoconferencia, la frase, son como los judíos, que por ahí no tienen patria. Un rato después, el legislador se disculpó con toda la comunidad judía y aseguró que sus declaraciones no las formuló en forma despectiva. Expresiones como las expuestas muestran una alta virulencia anti-judía al instalar un discurso extrajerizante hacia la comunidad judía, vieja tipología de la judeofobia, señalaron desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.